En esta, su última semana de liquidación, Rafinata hace una apuesta fuerte con descuentos muy atractivos para aprovechar. 30 y 40% para compras con tarjetas de crédito y contado efectivo respectivamente. La propuesta incluye toda la colección de invierno que le mostramos durante toda la temporada. Quedan los últimos tapados y sacones de paño velour, algunos cardigans y suéteres tejidos, una que otra camperita liviana, pantalones chupín y rectos en textura de gabardina o jean con spandex, además de calzas de punto y algunas de lana, blusas y camisas para el weekend, algo de poleras y remeras de mangas largas de modal en colores hipercombinables. Última semana de liquidación en Rafinata y no se la puede perder, quedan algunos fresquitos todavía y la practicidad de los modelos bien valen la pena.